Un masivo ataque de cohetes saturó por completo la defensa aérea de Israel. El constante duelo en los cielos israelíes entre la cúpula de hierro y las nutridas salvas de cohetes disparados desde territorio palestino se están definiendo en favor de los militares árabes. Y es que la incursión de varias columnas acorazadas del ejército israelí dentro de la franja de Gaza, que se anticipó a la inminente invasión terrestre a gran escala de ese asediado en clave, provocó una potente acción de represalia militar por parte de las milicias palestinas, que demostró cuán insuficiente sería la capacidad de Israel de contener un ataque de saturación del eje de la resistencia en varios frentes. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Israel bajo fuego palestina El conflicto en Oriente Medio entró en una nueva fase, luego que el movimiento de resistencia islámica Hamas ejecutó uno de los ataques más potentes contra el Estado de Israel en los últimos días desde que se intensificaron las hostilidades. La tarde del 27 de octubre, los cielos del sur y el centro de Israel se llenaron de luces debido a la andanada de cohetes y misiles provenientes del territorio palestino. En esa oportunidad de las milicias palestinas lanzaron ataques contra infraestructura militar clave y puntos estratégicos en Israel. La base militar israelí, Reim, ubicada cerca de la franja de Gaza, que recientemente fue recuperada por las fuerzas de defensa de Israel, fue alcanzada por varios cohetes disparados por el ala militar de movimiento Hamas, la brigada Katayb al-Kassam, grupo que se atribuyó el ataque. Según información divulgada por el portal especializado en temas militares ABIAPRO, cuando se produjo el ataque, en el lugar se encontraban unidades de la Fuerza de Defensa de Israel, aunque hasta el momento las autoridades israelíes no se han pronunciado para cuantificar la magnitud del ataque. Otra de las instalaciones que estuvo bajo el asedio de las milicias palestinas fue la base militar de Eritrea, localizada en el archipiélago Dahlak. De acuerdo con las fuentes citadas por ABIAPRO, el ataque estuvo dirigido a las tropas israelíes concentradas en esa base estratégica. Casi de manera inmediata, se produjo un segundo ataque contra un objetivo específico en la cima de una montaña que albergaba un puesto de vigilancia israelí para controlar el Mar Rojo frente a Yemen, según información divulgada por la cadena libanesa de noticias Al-Mayadeen. En el ataque contra las tropas israelíes destacadas en la base militar en el archipiélago Dahlak, se registró la muerte de un oficial israelí. Este proceso ocurre en medio del más absoluto hermetismo, debido a que las autoridades israelíes han evitado suministrar información sobre el número de bajas. Se conoció que durante esta nueva ola de ataques fueron lanzados misiles de diversos tipos como los Qasam, un cohete producido por la Jihad Islámica Palestina que cuenta con cuatro versiones. También fueron disparados los Fah-3 y los Fah-5, misiles balísticos de alcance medio de fabricación iraní. Ahora bien, el último ataque lanzado por el movimiento de resistencia islámica a Hamas se produce en respuesta a la incursión terrestre que llevó a cabo un grupo de las fuerzas de defensa de Israel en el norte de la Franja de Gaza el pasado 26 de octubre. Se trató de una incursión selectiva de tanques y vehículos blindados, incluida una topadora que fue captada en un video difundido por la cadena de noticias estadounidense CNN. Los tanques dispararon artillería en la zona de incursión y luego salieron del lugar. A propósito de esta operación, el portavoz de las fuerzas de defensa de Israel, Peter Lerner, informó en un comunicado que la incursión fue grande pero de alcance limitado. El funcionario explicó que esta acción estaba orientada a crear mejores condiciones para las próximas operaciones terrestres. Y es que en un discurso televisado, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó que su ejército se está preparando para una operación terrestre a gran escala en la Franja de Gaza, en represalia, por el ataque perpetrado por Hamas al sur de Israel el pasado 7 de octubre. Si bien el premier israelí no reveló cuándo y cómo se llevaría a cabo esa operación ni cuántas fuerzas estarán involucradas, Netanyahu dejó claro que Israel desplegará impresionantes unidades de sus fuerzas armadas que aguardan en las cercanías de Gaza y en el Mar Muerto. Sin embargo, analistas consultados por la agencia RIA Novosti opinan que el ejército israelí necesita tiempo para prepararse para el combate en el teatro de operaciones urbano, por lo que en las próximas semanas solo se registrarán pequeñas escaramuzas. Otro factor que podría influir en el despliegue de la operación terrestre israelí en Gaza es el apoyo internacional. Israel necesita contar con el respaldo incondicional de sus aliados en Occidente y Europa en caso de que algo salga mal durante la operación. El principal aliado de Israel, Estados Unidos, ha prometido todo el apoyo para castigar a las milicias de Hamas, pero a su vez exigió al gobierno de Benjamín Netanyahu respetar las leyes de la guerra cuando inicie la operación en Gaza, y eso es algo que Netanyahu no está dispuesto a cumplir. Lo cierto es que la andanada de cohetes lanzados desde territorio palestino ha planteado serios desafíos para los sistemas de defensa antimisiles israelíes, lo cual, en opinión de algunos expertos consultados por Aviapro, han saturado la capacidad de respuesta de Israel. Según reportes de varios medios contrahegemónicos, en las varias semanas transcurridas desde el inicio de esa nueva etapa de la guerra entre los militares israelíes y las milicias árabes, el sistema antiaéreo y antimisilístico israelí Cúpula de Hierro ha visto erosionar sus capacidades. De acuerdo con Aviapro, en los más recientes intercambios de fuego de cohetes, artillería y drones sucedidos desde el estallido del conflicto, seis lanzaderas de misiles de la Cúpula de Hierro han sido destruidos, versión que habría sido corroborada de manera indirecta por Tel Aviv. Y es que el gobierno de Israel solicitó a la Casa Blanca la devolución inmediata de un par de lanzaderas de este sistema, que permanecían en suelo estadounidense para su estudio mediante los lanzamientos de práctica en polígonos, en beneficio de la doctrina militar del Pentágono. El impresionante volumen de cohetes disparados desde la franja de Gaza ha llegado a saturar durante varias jornadas la capacidad de respuesta de la Cúpula de Hierro, que no ha podido interceptar en su totalidad las nutridas salvas de estos proyectiles. Por esta razón, cientos de cohetes, junto a decenas de morteros y drones, han logrado colarse entre la cada vez más permeable defensa antiaérea israelí que está viendo disminuir a diario su costoso inventario de misiles interceptores que deben destruir los cohetes palestinos mucho más baratos. Según datos aportados por las Fuerzas de Defensa de Israel, en noviembre del año 2011 la Cúpula de Hierro contaba con una tasa de bloqueo del 70% luego de haber interceptado y destruido con éxito el primer misil Graal y otros 400 cohetes lanzados por las milicias palestinas. Ahora bien, en los últimos años la tasa de eficacia del sistema alcanzó una media del 90% de interceptaciones, con más de 2.000 objetivos abatidos. Sin embargo, tras el ataque del pasado 7 de octubre de 2023, la efectividad de la Cúpula de Hierro se redujo en un 15%. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande